Hola, muy buenas noches, soy Franny Hernández aquí reportando para Rana Studios Espero les agrade lo que les voy a explicar Voy a explicarles los plugins que uso para ecualizar, comprimir y darle un poquito de presencia a la voz Que quede lo más clara posible Obviamente esto ya está editado en afinación Para... No hay pedo, síguele Esto ya está editado, luego les explicaré cómo edito las voces para que queden correctamente afinadas Eso será en otro apartado Pero hoy les voy a explicar lo que uso para que queden las voces bonitas Sencillo y carismático En esta sesión de Pro Tools tengo las voces de un artista de Rana Studios que se llama Lily Walker Está firmada aquí con nosotros Este... les voy a poner algo de cómo se escucha con la edición Y ahorita les explico los plugins que uso Mira cómo estoy Sigo en el suelo y sin poderme levantar Por favor Explícame cómo Con esto tienen, la voz ya está editada Vamos a quitarle ahorita los plugins que yo le metí Primera Lo primerito que uso es un State Logic Que es un... Un Channel Strip Para poderlo cortar las frecuencias Para que no estorben las frecuencias Bajas que no alcanzamos a distinguir Y no ensucien la mezcla Lo primero que hago es cortar las frecuencias En filtros A entre 100 y 200 Hertz Que es el low cut Checando que no... Que no afecte en la... En el sonido Y así suena Mira cómo estoy No tiene absolutamente nada Solamente el corte de frecuencias Como la voz de este artista es muy aguda Le tuve que quitar un poco de... De las frecuencias agudas Le bajé un poco Ecualicé Y lo dejé así Tal cual Lo siguiente El siguiente plugin que uso Es un vocal Raider También de los Waves Lo pongo en low Para que le dé un poco de más envolvencia Lo van a poder distinguir Ahora mismo Mira cómo estoy Sigo en el suelo Y sin poderme levantar El cambio es Por favor Abismal Le da una envolvencia A la voz Explícame todo Envolvencia a la voz Y la pone un poco más al frente Después lo que uso es un Deezer para quitar los golpes de las S El S Y lo uso A menos 40 Que fue donde más me las quitó Y escuchen la diferencia Sin Sin Mira cómo estoy Ahí mismo Con Mira cómo estoy Ya no es tan pronunciada la S Lo siguiente que uso Es un compresor Vamos a comprimir la voz Yo uso Un Red 3 Que viene con la interfase Focusrite Que la verdad Es como si le metieras El mismo fierro Aquí Lo comprimo para voz Con poco release Y observen Cómo cambia Cuando pongo el compresor Mira cómo estoy Sí Con Sigo en el suelo Y sin poderme levantar Por favor Sí Explícame cómo Hago para no extrañar Tu risa Esa mirada El siguiente paso Para mí Le pongo un reverb Que uso Un TSAR Como este De Soft 2 Ahorita lo tengo En un espacio largo Que ahí fue donde más me gustó Ahí ya depende De la canción Y de lo que quieran Para la música A mí me convenció este Y observen Cómo suena Va a sonar Va a alejar Un poquito la voz Porque está En un espacio largo Sin Mira cómo estoy Con Sigo en el suelo Y sin poderme levantar Por favor Sí Explícame cómo Con la seco Con Y por último Le metí un delay Muy leve De HDL De los WAVs Que también es un híbrido Que puede ser como Transistor Y una frecuencia Y una frecuencia excitada Con un Volvo Lo puse En un feedback Alto O sea para que Se mantenga mucho La voz Y un delay prolongado Está leve A 250 ms Escuchen la diferencia Ya con el Delay 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 Mira cómo estoy Sí Sigo en el suelo Y sin poderme levantar Por favor Explícame Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Hago para no extrañar Tu risa Esa mirada Bueno este es el resultado Final de cómo dejé La voz Del artista Lily Walker Artista de casa De Rana Studios Escuchen Mira cómo estoy Sigo en el suelo Y sin poderme levantar Por favor Espero les haya gustado Mi manera de trabajar Con las voces En Pro Tools Obviamente Y Suscríbanse al canal De Rana Studios Es gratis Simplemente Ayúdenos compartiendo Si les gustó Si no les gustó Lo que sea Nosotros vamos a Atender a sus comentarios Y todo lo que ustedes gusten Denos un like En la página de Facebook Rana Studios Y nos vemos Franny Reportando